Las autoridades chinas decidieron prohibir la entrada a su territorio de toda persona proveniente del extranjero a partir de la medianoche de este viernes 27 de marzo, con la intención de eliminar la posibilidad de un segundo pico de infecciones de coronavirus. Las visas de tránsito y el ingreso a Hong Kong y Macau serán permitidas, pero la validez del resto de los permisos de entrada serán suspendidos desde este jueves por la noche para evitar confusiones en las fronteras. El ministro de Relaciones Exteriores chino especificó que esta medida se ajusta a las actuales condiciones de la pandemia en el mundo, tras una evaluación de los casos que se han presentado.